Fingía una avería en su microbus y solicitaba a los pasajeros que descendieran de la unidad, excepto a una joven selección de pasar. Le ofrecía llevarla a su destino si esperaba mientras él le arreglaba el vehículo. Sin embargo, en lugar de dirigirse al destino, cambiaba de ruta y se dirigía a un lugar solitario para poder abusar de ella y luego quitarle la vida. Posteriormente, se deshacía de los cuerpos, arrojándolos a un canal en Canepantla o en diferentes áreas de Naucalpan y Coquitlanizcali. Además, de lo brotesco de sus actos, se quedaba con las pertenencias de sus víctimas para regalárselos a su esposa. Las víctimas identificadas de El Coqueto fueron Blanca Elia, Fernanda, Patricia, Eva Cecilia, Dayana, Camila y Fidelia, mujeres de edades comprendidas entre los 17 y 34 años de edad. César Armando Librat de Coreta fue arrestado el 26 de febrero de 2012 en la Ciudad de México.